El número de parados en España roza ya los 5 millones. Casi 145.000 personas perdieron su empleo entre julio y septiembre, casi un 3% más respecto al trimestre anterior y 400.000 parados más que un año atrás con una subida interanual del 8,8%. La tasa de paro del 21,52% alcanzada al cierre del tercer trimestre es seis décimas superior a la del anterior cuando la tasa de desempleo se situó en el 20,89%. España no alcanzaba una tasa tan elevada desde el cuarto trimestre de 1996, cuando esta se situó en el 21,6%. Además, entre julio y septiembre de este año se destruyeron más de 146.000 empleos, un 0,8% menos en relación al segundo trimestre. Un dato muy destacado es la distribución por sexos. El descenso del empleo afectó mucho más a las mujeres que a los hombres. Ellas perdieron más del triple de empleos que ellos. La destrucción de empleo afectó a todos los sectores, pero en primer lugar a la construcción seguida de los servicios. Y el dato más dramático, los hogares con todos sus miembros en paro aumentaron en casi 58.000, un 4,2% más respecto al segundo trimestre del año.